Música Buenas gente como estan? Soy Andrew Vez y bienvenidos nuevamente al canal principal, bueno el canal secundario creo que lo voy a subir este directo despues En esta ocasión vamos ya a despedir al PES 2019, ya el día de mañana no, el día de pasado mañana ya va a lanzarse oficialmente el PES 2020 Que si bien es cierto bastantísimas personas ya tienen el juego final, yo todavía no lo tengo, yo ya lo pre ordené, o sea lo tengo ahí para descargar Mejor dicho en la noche, hoy mismo en la noche lo voy a comenzar a descargar, pero solamente lo podré jugar ya desde el martes porque la Play Store lo activa ya el martes Entonces como ya solamente queda un día, dos días, que solamente las personas jueguen en PES 2019 y ya se cambian a PES 2020 Pues lo voy a despedir con un mundial, con el mundial Qatar 2022 como ya lo ven, obviamente ese no es el logo Pero, este ya, bueno se entiende, porque ahorita recién cambiaron el logo de este mundial Ok, entonces voy a cambiar los equipos, voy a jugar con Ecuador, pero no con este grupo que me han puesto, a ver Y bueno ya nos quedamos muchachos, entonces quedan los grupos así, grupo A Alemania, Bélgica, Uruguay y Panamá Grupo B, Trabajo, Inglaterra, Suecia, Paraguay Grupo C, Francia, Italia, México, Estados Unidos Bueno, este grupo está feísimo, Francia, Italia, México y Estados Unidos Bueno, a ver como lo arreglo Lo pongo a Estados Unidos acá Y ya, entonces, Francia, Italia, México, Venezuela Grupo D, Holanda, Uruguay, Costa Rica, Estados Unidos Grupo E, España, Ecuador, Gales, Bolivia Grupo F, Brasil, Argentina, Nueva Zelanda, Corea del Sur Grupo G, Chile, Colombia, Australia, Rusia Grupo H, Polonia, Egipto, Perú, Portugal Vamos a ver que tal, le van a ganar, dice, cambia Colombia, Chile, grupos diferentes ¿Por qué no? Hay que ser en Alemania llena de goles a Panamá Salúdame, saludos Entonces nos vamos así, muchachos, vamos Vamos, vamos, vamos Estamos jugando a nivel leyenda Porque eso no se vio Porque yo lo, igual se los muestro ahorita Aquí estamos Estamos en leyenda, 7 minutos A ver, ya tengo ya la alineación más o menos hecha Entonces vamos de una al partido Vamos lo que vamos A ver, vamos Ya no se vio, muchachos Participen en el sorteo del PES 2020 La copia digital Para Playstation 4 Para Xbox One Si tienen Entonces Es solamente suscribirse a este canal A mi canal Que seguramente todos los que me están viendo están suscritos E ir al link que esté en mi Twitter Síganme en mi Twitter Twitter es Andrew Pes Me buscan como Andrew Pes Y ahí ya van a ver Este el tweet fijado En el tweet fijado Este el tweet que deben darle Favorito Retweet Y seguirlo Nada más Son dos pasitos Y ya pues se pueden ganar En la final esto Obviamente es transparente Ya saben Yo el directo Yo voy a hacer Bueno, no un directo Voy a hacer un video Subir un video Del sorteo que grabe ¿No? Voy a poner Este Poner este Una página web Que me suelte un nombre Al azar De todos los que hayan Suscrit Todos los que se hayan suscrito al canal Y hayan dado Retweet a ese A ese tweet Y ya estamos Y ahí estaría El ganador La página es súper confiable Por eso es de que Está colaborando ahora Con el canal Aparte de que Está dando bastantes beneficios A los suscriptores Código Andrew Pes En G4U Ya no es código En Fortnite Sino en G4U Ahora es el código Y ya muchachos ¿Dónde hay que poner el código Andrew Pes? Para que les cuento Escríbele por mensaje directo En el Twitter De G4U Y ahí tú le dices De meta el juego Y vengo de parte de Andrew Pes Y ya todo bien Ahí ya te descuentan El 6% Y un 9% En cashback Que cashback Es otra cosa Aparte del descuento Mismo de la compra Este Ya tengo el juego El Pes 2020 Soy de Ecuador Ayer me lo entregaron Físico Físico Este Pana ¿Cuándo va a costar El Pes 2020? O sea En tiendas normales Cuesta ¿Cuánto? 70 dólares ¿No? O más Depende de dónde Tú lo compres ¿No? Pero en G4U Lo compran Con el código Andrew Pes En unos 35 euros Que son como Casi 40 dólares O sea Está Mucho más barato En físico Digital En digital De lo ven en G4U A ver Estoy hace rato jugando Pero Como que si no estuviera jugando ¿No? Vamos Vamos Renato Renato Corre Renato Corre 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 Préndate Dale Ah estoy con España Ahí Ya Dale Gol Gol Vamos Dile Diré la página Perdón Este Fair for you Si físico costó 55 Claro ¿Jueras bien al fútbol real? Más o menos Vamos Perú Vamos Hello everyone Me encanta El tema que pones De fondo en tus videos Ah claro Si Y justamente Lo tengo ahorita de fondo Lo tengo en el parlante Para que escuchen Tengo una selección De temas De los mejores Soundtracks Que ha habido En PES anteriores Y los pongo De fondo En mis videos Claro Costó 55 Ya pues Miren Y en G4U Ustedes lo pueden costar 55 dólares ¿No? Este En G4U Lo pueden comprar En menos de 40 O sea Muy bacán No Luzco Pero adelantate Estoy ahí con Un defensa De casi 2 metros Y no se adelanta No se olviden muchachos Todos Dejarle like En este video En este directo No se olviden O sea Están bien No me están escuchando Todo Belén Pero dejen su like Igual no les cuesta nada Y tampoco No gano nada Pero igual Me dejan el like Y sé que les gustó Andrew Cuando traes que salgan Los parches Para las ligas No licenciadas Cuando salga el juego Cuando salga el juego Va a haber Este Varias Varias comunidades Que suelten Su option file Su versión 1 F por España O en Ecuador Gana un mundial Back en PES Ojalá lo gane Alemania Hacer un tutorial Como poner minifaces En PES 2018 Playstation 3 Este Las minifaces No se pueden Insertar como tal Pero lo que tu si puedes hacer Es copiarle la base De un jugador Que si tenga Una miniface Y entonces Ese jugador ficticio Ya tendrá una miniface Porque le estas copiando La base Del jugador Que si tiene miniface No se si me explico Espero que si Vamos Segundo partido Contra Bolivia Acabamos de ganarle A España No vi Los otros resultados Ya vamos a ver Hola Hola Arnoldo FM No se olviden su like Muchachos Su like Que yo no estoy viendo Absolutamente nada No se cuantos likes tiene Solamente se que hay 130 personas Porque lo veo aquí En la pantalla Estoy de frente a la pantalla Nada mas Va a estar la sudamericana En un otyom file Yo no voy a hacer un otyom file Yo voy a recomendar Otyom file Que de ley Van a tener libertadores Porque no hay una sudamericana Como tal O sea No hay dos torneos ficticios En sudamerica Para poder editar Uno que sea Libertadores Y otro que sea sudamericana Que van a haber equipos De la sudamericana Si seguro Vamos Ay que pase entre líneas Iba a ser Ya Vamos Vamos Como tiene ese chaval El P2020 Ya Porque hay varios Va a subir una serie Liga Master No creo Viendo desde Chile Y apoyando Muchas gracias brother Que licencias Que estaban el año pasado Y no estarán en este Eh Liverpool Liverpool Ya No Yo ya lo celebraba Sol de la palanca Ya lo celebraba En la comida Debía haberla cogido En el rebote ¿Cuál es tu opinión Sobre el P2020? No lo he jugado Yo tengo el P20 Desde el viernes Chuta ¿Por qué no la No la Saludos Saludos Tiroero Era golazo A ver Ojalá que se Y no se aparta Que bestia Bueno Pasó muy bien Decide abrirla Por la derecha Dale No se No se interpone Ya pues No Otra vez Cuidado Cuidado No 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 ¿Quién subirá El mejor parche Para el P2020? Lo subiré yo en el canal El mejor parche que vea Seguramente será El de Pez Universe O el de Editemos Pez Que también veo que Tienen un grupo De personas interesantes Este Editores Reconocidos Que si hacen Un buen trabajo Entonces Tengo que ver ¿No? Tengo que ver ¿Cuál es el mejor? O puede que yo haga Un collage De los dos Para mi Uso personal Pero igual Recomendaría De donde cogí Cada cosa Vamos Andrew ¿Quién es que llega A la final De este torneo ¿Qué haces? Espero que yo Cuando mostrarás Tu cara Seguramente En una colaboración Que estaré grabando En estos días Espero que se conrete Este Ahora que Maradona es nuevo Director técnico De gimnasia Argentina ¿Tres que saldrá Con fotos ¿Se licenciado Ya que la Superliga Está licenciada? No No creo Creo que directores técnicos No tienen el aval Para mostrarlos Bueno A menos de que sean partners Por ejemplo Tipo Boca Tipo No Vamos Gol 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 Vamos Bate Jetson vende la rompe Este No sé en qué equipo Jetson Pero se ve que Buen medio campista Igual este Creo que tiene 21 Me parece que Igual Igual es muy joven todavía Tiene Tiene Todavía Bastante potencial Aquí Vamos 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 Ya vamos Ganando Vamos Vamos Ganando Vamos Empatando Que bestia Que gol Como nos tiene que salir Si Si Ahorita Ya muestro Como van El grupo Vamos Está quedando... Bueno, Gales, nos toca contra el último gobernador que ha perdido todo. Por lógica, deberíamos clasificar. ¿Cuándo sale la Play 5? No sé, no tengo idea. Sonrat, saludame. Saluda, agosto, tuve, 32. Raúdol, soy de Ecuador. Bueno, ya entonces está Bolivia-Ecuador. Seguramente Bolivia pierda contra España y pasa España con nosotros, esperemos. Igual tenemos la posibilidad de todavía clasificar perdiendo contra Gales. Porque si Bolivia le gana a España, pues clasificamos. Bueno, está Argentina-Brasil. Brasil tiene tres puntos, no tiene tantos como pensaría que pudiera tener. Está en el grupo G, Colombia último, ¿no? Está Colombia último. Colombianos, está Colombia último. ¿Por qué? Un punto en Badó y cayó derrotado. Ahorita está Australia. Yo esperaba que en ese grupo esté Chile y Colombia clasificando. Y ahora está Australia. No sé contra quién le toque jugar el último partido. Ya lo vamos a ver, ¿ya? Ya vamos a ver contra quién le toque jugar el último partido. Colombia. Australia 4, Chile 3, Rusia 2, Colombia 1. Está aquí Portugal, Polonia, Egipto y Perú. Miren, F por Perú, por favor. F. Todos, todos F en el chat por Perú. Ya sin posibilidad de clasificar muchachos a la siguiente fase. Clasificó Portugal y Polonia. Ni Egipto. Yo puse a Salah. Allí, ahí, este, por tratar de que esté un equipo africano también de la cara en los octavos. Pero, bueno. Está aquí Colombia todavía tiene chances, ¿no? Porque, por ejemplo, el segundo tiene tres puntos y Colombia ganando pasaría a Chile. Entonces estoy aquí, pero Perú ya está. Alemania, Bélgica. Bueno, lo he esperado. Paraguay, Suecia. Bueno, aquí todas y Inglaterra que son equipos importantes. Todas y Inglaterra que llegaron a instancias finales en el último mundial. Todas y Inglaterra a la semifinal. Están quedándose los dos. Igual estamos en la última fecha. Italia, Francia. Pues van a clasificar al parecer. México y Venezuela ahí están. México puede. No sé cómo le vaya en el último partido. Saludos, Matías Ledesma. Estados Unidos, Uruguay. Se está quedando. Landa, otra vez. Costa Rica, también quedándose. Uruguay y Estados Unidos parece que van a clasificar acá. ¿Cuándo sale el último file de Legacy 2020 para el PlayStation 3? Pues, este, ese último file, según lo que me ha dicho Davis, el cual es el que está armando todo, este, piensa, pensaría lanzarlo este mes. Igual, todavía no podemos confirmarlo hasta que él lance un video diciendo ya, esta es la fecha, ¿no? Pero, estén todos atentos a ese canal, que Davis igual estaría anunciando con tiempo, esta es la fecha para el option file. Igual, ya como ya les dije, está confirmado que sí saldrá. O sea, ya salga mañana, salga de aquí un mes, salga de aquí dos meses. Igual va a salir muchachos, estén esperándolo. ¿Qué piensa de Matelot? Pienso de que debieron haberle innovado en muchas más características. Que sí estuvieron bien, lo que han hecho, por ejemplo, lo de los uniformes, es lo que más me agradó. De los uniformes exclusivos, de que pueden tener como terceros y cuartos uniformes. Eso es tipo, ya incluyendo lo que decían anteriormente de Project 11. Project 11 para tener uniformes exclusivos. Vamos, esperemos de que sean como recompensas, ¿no? No es de que te lo den así nomás, sino que, por ejemplo, si es que acumulemos una racha de victorias, nos den algún uniforme así. Tipo FIFA Ultimate Team, ¿no? Porque en FIFA Ultimate Team, logrando ciertas cosas, tú ganas algunos uniformes. Entonces, espero que sea algo por el estilo. ¡Vamos! Renatito, vamos Renato, Renatito. ¡Ale! Bien, ya. ¡Ale! Vamos que, veis, bien, este Bell ya no es nada. Oye, este Bell se ha quemado, ¿no? Ya no es el jugadorazo que era. ¡No! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Espérdate! ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Le pego! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡Qué hice! ¡No! ¡No me digas que fue penal! ¡No me digas que fue penal! ¡No me digas que fue penal! ¡Roja! Ya, pero no fue penal, ¿no? O sea, sí me acuerdo de que se acuerda todo cada 5 o 6 segundos. De Get Luger, soy de Melek. No, está afuera. Si me pita penal está mal este pez. Ya, está afuera. A ver. ¡Vamos! Bien, esto como si fuera un gol, muchachos. Vamos, vamos, vamos. Tranquilito, 89 minutos. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. ¡No se clasificamos, muchachos! Fue el arquero. Ah, cierto. No podía mover al arquero. Debería haber hecho eso. ¡Ja, ja, ja! No me salió. Bueno, ya que ya ganamos. ¡Lasificamos! ¡Ya estamos! Bien, muchachos, se clasificó. Hoy vamos a ver cuáles son los equipos, las selecciones, mejor dicho, de que están en octavos de final. Saludos. Bueno, España puntero, le ganó a Bolivia. Está Ecuador, clasificó. Cuáles vamos nosotros. Argentina y Brasil, como era de esperarse. Chile, Australia, Colombia. Colombia ganó, pero no la alcanzó. Australia clasificó. Y Chile, Chile y Australia. Bueno, es que también estaba difícil. Difícil que en la última... Bueno, ya sabíamos quién había clasificado acá. Alemania y México también. Todo bien. Miren que la final escaló Inglaterra. Se quedó a Roasia, que es la vicecampeona vigente. Y escaló Inglaterra. Clasificó con Paraguay. Sorpresa, la verdad, porque Paraguay me parecía que se iba a eliminar. O sea, yo si me lo preguntan, yo decía Paraguay se quedaba de ley. Puede clasificar hasta a Roasia. Bueno, acá estamos Italia y Francia. Que estos sí eran pensados. No es nada del otro mundo que hayan ganado. Uruguay y Estados Unidos, que eso se veía ya. Holanda también intentó. Hasta lo último quedó 4 puntos. Y bueno, esas son las selecciones que clasificaron en la siguiente ronda. Vamos, Argentina. No. ¿Cuántos argentinos hay en el chat? Muchos, ¿verdad? ¿Cuántos argentinos hay en el chat? Vamos a ver. ¿Qué tal nos va? Tenemos ahí a Messi de centro delantero. Me emociona. Ay, me había olvidado que estaba en plena jugada. No, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Debería haber corrido. Debería haber corrido. No, 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 no. Bien. Vamos. Bien, carajo. Vamos, 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 vamos. Vamos, marca, marca. Chuta. Está difícil este partido, muchachos. Dificilísimo. Bien. 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 Mejor aún. Vamos. Vamos, 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 vamos. Ahí está el cabecito. 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 Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar. Vamos. Qué bien jugado, por Dios. Merecemos un gol. Ya. No. 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 Uy, todavía sigue en el campo ese balón. Yo ya lo he dado por perdido. Bueno. Qué bestia, muchachos. Va llegando el centro. Ay, qué cosa. Yo hago un paso hacia atrás. Y quiere hacer una chilena cuando no tiene el balón en el lugar de que debe estar. Bien. Ay, ya qué bien. Qué jugadaza. O no. O no fue una jugadaza. Golazo. Gol, 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 gol. Gol, vamos. Siempre quita algo cuando no metan algunas cosas nuevas. De ley. Sí, siempre. Por ejemplo, ahorita ya en Liga Master ya no podemos editarnos a nosotros, nuestro propio DT. ¿Eres bueno para los penales en PES? No. Ando en tus videos de PES. Con muy bien. Son muy bien comentados. Felicidades. Gracias, Ignacio. Golazo. Hoy el Ecuador le gana a Argentina. X de golazo, golazo, golazo. Bien, muchachos. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Qué bien jugado. Qué bien jugado. X. Pase. Toque con amaga el portero incluido y heredosa al final. Tiro colocado. No, loco. No. No. Alianza Lima. Bueno. Qué tiro, muchachos. Qué tiro de Messi. Eso no. Eso, por ejemplo, si yo hago un tiro así con un ecotoriano, no me sale. Ahí estamos. ¡No! Es que ya no podía hacer más nada. Ya debía pegar lo de Lady. Dale. Se ha terminado el partido. Tiempos extra. Tiempos extra. Vamos a ver. Ya. Gol, 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 gol. Qué jugada. Qué jugada. Saludos from Brasil. Saludos de KZ Place. Vamos. Segundo tiempo de la prórroga. Podemos clasificar. Qué jugadón. Qué jugadón. Cabeza. Toque, primer toque. Adelanto. Me viene el defensa. La doy con R2. Finalizo. Jugadón. Jugadón. Qué jugadón. Qué jugadón estas. Qué jugadón estas, muchachos. No puede ser. Qué bien. ¡No! A donde la tira. A donde la tira. Gol, 10. 106 minutos. Bolazo. Sí, reflejé. Ya estamos. Clasificamos. No me había dado cuenta del tiempo. No me había dado cuenta del tiempo. Clasificamos de acuerdo. Muy difícil. Ese tiro de Messi no debió haber entrado. O sea, bueno. Es que Messi, Messi, ¿no? Este, algún otro jugador patea ese balón desde esa distancia. Y aparte, quien ni siquiera estaba perfilado. O sea, casi como que se dio una media vuelta y le salió el gol. Pero bueno. Muy bien. Entonces, clasificó. Alemania le ganó Inglaterra 2-0. Italia le ganó 2-0 Estados Unidos. También España le ganó Brasil. Mira, ya se quedó la verde amarela. España clasificó. O sea, la selección que jugamos en la fase de grupos. Clasificó. También Chile le ganó a Polonia. Chile sigue vivo. Se enfrenta España-Chile. Allá y Alemania-Italia. Acá, hola, Ángel Caray. Este, acá Bélgica le ganó a Paraguay. Eso sí es de esperarse. Uruguay le ganó a Francia. Le pasó a la reciente campeona. Se quedó Francia. Va. Bélgica-Uruguay. Y a nosotros nos toca contra Portugal. Portugal de Cristiano Ronaldo. O sea, acabamos de salir de Messi. Y ahora vamos contra Ronaldo. Perfecto. A ver, Ricardo Pereira. ¡No, no, 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 no! Gol, 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 gol. Pero, ¿cómo se le...? Pero Valencia. Valencia se queda totalmente. Se queda totalmente. Puedo hablar que no sea nuestro último partido. Esperemos que sigamos clasificando. Pero por el momento vamos perdiendo. Granatito. Vamos, Ender. Renato. Bien. Ya vamos. Vamos por velocidad. Ay, debe haber hecho algo más. Debe haber hecho algo diferente. Vamos. Vamos. Ya, 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 ya. Ahí la tiene. Puede venir el gol. ¿Qué? ¿Qué? No puede ser. Tan bien que la hice. Gracias, Andrés Valanda. Vamos. No, no, no. No puede ser que me la saco de sarquero. Vamos con todo, con todo. Gánale, 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 gánale. Ya estamos. Bien. ¡Ah! ¡Penal! 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 Seguimos a tiempo para P2 2020. PlayStation 4. Sí. Eh... XD. Vamos a ver. Vamos. F por Ecuador. No, yo no hay calvo. Vamos, vamos. Los relatores chilenos. Bien, bien. Garajo, bien. Ya merecíamos. Merecíamos algo. Una oportunidad. A ver. Ahí, tú no te la comas, por Dios. Este es el mejorcito. Yo le pego acá, loco. Yo le pego acá. Fuerte. ¡Con todo! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡F! ¡F todos en el chat! ¡F! En vez de sigan a tal, pongan F todos en el chat. ¡F! Y mantener la posesión. ¡Vamos! ¡Abre el juego! ¡Lateraliza el ataque! ¡Ecuador tiene una chance más que puede ser la última! ¡Metele al área! ¡Gran oportunidad! ¡No! 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 Adiós, Pedro 2019 con esto. Adiós, Pedro 2019 con esto. No fue Messi, fue Ronaldo. No fue Messi, fue Ronaldo. ¡Nunca hice cambios! No puede ser. Le damos hasta el final. Esos tiros en otra vida pudieron haber sido goles. Y ya. Y ya. F. Todos en F. F por Ecuador. F por PES 2019. F por Andrew PES. Bueno, y quedó campeón. ¿Quién? Pues, ¿quién quedó campeón? Pues, si me quedé en... No llegué ni a semifinales. No jugué los siete partidos. A ver, quedó campeón. ¿Quién? Ah, ya todavía no se ve. A ver, vamos viendo. Ya para terminar la transmisión. A ver, este no es. Quedó campeón Uruguay. Uruguay que le ganó a Francia. Recién de campeón. Ya fue como un alma por otra alma, ¿no? Si no era Francia, era Uruguay. Quedó campeón Uruguay. Vicecampeón España que estuvo en nuestro grupo. Podemos decir que le ganamos al vicecampeón. Porque le ganamos a España. Y quedó, este, tercer lugar, Italia. Que le ganó al Portugal que nosotros perdimos. Bueno, muchachos. Este, jugué bien. Jugué bien. Y quiero decirle que me marqué unos golazos. Igual, este, me parece que voy a dejar este directo aquí en el principal. Para que las demás personas que no lo alcanzaron a ver ahora en vivo. Lo puedan ver después. Y, este, seguramente lo edite. Y suba unos mejores momentos en el canal secundario. Muchas gracias por estar en este directo, brothers. No se olviden dejar su like. Antes de irse, dejar su like. Ha habido más de mil comentarios en este tiempo directo. Que va más de una hora. Y, bueno, muchachos. No se olviden también participar por el sorteo. Dejar like, suscripción al canal. El sorteo solamente deben suscribirse al canal. E ir al tweet. Que dejaré en la descripción. Este, para darle favorito, retweet y seguir. Seguir a la cuenta de G4U. La cual es la página que ahora está colaborando con el canal. Entonces, este, si desean también tener juegos, este, baratos. En Playstation 4, Xbox y PC. Pueden comprarla desde ahí. Y les viene con el código Android PES. Si utilizan el código Android PES. Tendrán un 6% de descuento adicional. Y un 9% en cashback. Ya saben, en el canal secundario. Suscribirse también. Porque ahí estaré subiendo los mejores momentos. Y dejaré, y trataré de dejar este directo aquí en el principal. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron aquí en el chat. Ya no me acuerdo los nombres de todas. Pero ustedes saben cuáles son. Las que estuve nombrando. Respondiendo en los comentarios. En el recurso del más de la hora. Y nos vemos en la próxima, amigos. Pasen bien. Saludos.